suena muy hambriento yo voy fuerte el tambien me quita el turbo le he bompeado coño me esta tirado tu le ha ganado tengo un poco de turbo aguanto están mal colocados caigo otra vez me he matado tienes tiempo y de hecho voy a matar a otro me he hecho saltar creas otra creas que si uy que buena es complicado de cojones creo que llegas tu hago fake cojo ese turbo si si cogelo yo tengo turbo bueno pues vaya tonta tu donde me ha mandado tu esta bien esta bien que quiere hacerse la jugada y no me deja aqui a mi se me ha vuelto a desconectar el mando llevo 3 dias con el mando que se me desconecta cada 2x3 asi que esta solo me han dejado free cojones tio yo creo que es que le doy demasiado fuerte al mando y lo bugueo si ee es que voy al gimnasio ostias vale yo no tengo boost ya sea no llego vale pues voy yo te he hecho fake buen 50 ahi la llevas le esperas para hacerle regatito oh que pena lo voy a matar eh no se la vano no se la vano ay no llego estoy atras tuyo entra ve entra ve me gusta corto yo por aqui porque estos van a todo miralo 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 ay menos mal tu se me ha ido un poco eh la verdad pero bueno te veo con energia hoy vas a tope es que vengo motivado porque tu sabes lo que he visto tu sabes lo que he estado viendo me he puesto a ver la retransmision de hace 6 años de la lvp de la real cds osea que estaba Ibai under estaba Ibai estaba Futur que locura eh el fake del ferra eh ferra con el fake esto es historia de los eSports tengo video eh saco miniatura chaval para 260 puntos no puedo mas eh y yo 38 por eso digo ojala ojala no me mates porfavor no me mates porfavor he un peo yo al otro ah no se si llego la verdad si no llego oh dios vale cero cuidado la verdad me va llego oh pinch he intentado ir a matar a ese buenas como estas buenas ah te he nalgueado un poco la verdad un poquillo pero no pasa nada las nalgas estan bien vale vale eh fake de derecha venga ostia la has tocado es que no lo he visto claro al final pasa nada yo lo hago vale no me mientas eh hazla vale 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 oye es mi primera vez del dia nos jugamos todo el dia me han mentido mucho en esta vida tu si me dices que lo vas a hacer hazlo porfavor hombre mira voy a ganar el saque vale 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 ¿ves? claro claro impresionante oye que poder he mira voy a marcar podéis decir oye voy a obtener un millon de euro ocaja jajajaja jajajaja me has pegado con un poderio no no, es muy fuerte es muy fuerte hoy madre mia pillo este boost ok, pillo el del otro lado allá va con el balón en los pies estoy volando es una pena que yo tambien me he tirado ah que bien estoy atrás con 20 estamos bien me engancho un momento que este va a chutar la mete, esquivo, esquivo un cara Messi eh Rodri pero me han aliado adios me cago en Dios viento que te haga yo no llego a esa reza se me ha ido la verdad un poquito no lo he visto ahi ahi la despejamos yo ah me aleja a derecha venga eso es bueno se bota un poco regular pero ya ya voy a hacer fake ostias voy 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 a hacer fake por aqui esta muy bien para ti? si dios cuidao cuidao que te vuelvan listo, 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 listo si van como locos como los de alicantes me pongo de seeding eh si si alla va apale ostias o te pillas el bus si la ganan estoy yo voy a parada tu pero que es eso voy a parada me he metido pero que es eso pero steik que te pasa hoy ¿que te pasa hoy? no, no, no espérate no me jodan pero que han desayunado le pegan una hostia hacen recover Por favor, que nadie reporte el canal de Stake está desnudo Oye, ¿y esta partida la tengo que ir para Youtube? Que necesito, necesito subirla Se me ha vuelto a desconectar el mando Stake No, es tragedia la verdad Oye, ¿qué coño le pasa a mi? ¡Hostia, que no estoy grabando! No me lo puedo creer Bueno, no pasa nada Lo saco de Twitch Lo saco de Twitch Lo saco de Twitch Oye, ¿qué le pasa a mi mando hoy, tío? ¡Quien throw! Vale, ya estoy Se me ha desconectado el mando dos veces Y vamos a entrar, ¿eh? Como se nota aquí quién es el importante Bueno, estoy fuerte, oye, estoy fuerte Estoy fuerte, no te preocupes Pasa nada, pasa nada Vamos a contar este partido Bueno, esa es A ver… No nada pasa Para, 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 para , para, 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 para Para, 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 para ¿A ti? Llegas, llegas Me han pegado Llégas, llegas No lo tengo veces, pero hago fake No me ha pegado 1200 puntos me he hecho, ¿eh? ¡1200 puntos! No, hoy esta fuerte, Rotrio. Hoy es el día. Estoy atrás. Has presionado tú. Te da ganas de estar atrás. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien, eh. No estamos bien vaya tiro tú. Joder, tú. Tengo un pull lag. Me he parado la primera. Pero ahora cambiaré de USB el mando. Joder, vaya tiro. Ha metido un tiro, la verdad. No, la ha pegado fuerte, sí. Ay, qué pena que Gai ha dado. Qué suerte. No va a gol, ¿no? ¡Oye, rebote, tú! Nada, te dejan un caramelito. Ni ese, eh. Los míos se los paran todos, eh. A ver, los míos. No tengo más boost. Me he quedado sin boost. Primera partida, no. De verdad, estoy... Dios, ¿cómo voy? Sí, ha sido la final del mundo, eh. El point of view de Grosdry. Qué grande este, Ike. Vamos. Está paneado. Ah, voy yo, voy yo. Tiene pinta que son un poco pesados, eh. Analizando aquí un poquito el movimiento. ¿Está buena? Ahí, llego yo, llego yo. Bien esperado. Madre, está fuerte. Tienes tiempo, creo. No te va ahora. Nada, ese me iba a rasear. La toco. Muy buena. Todo cero, eh. Voy a por el boost. Ah, no he podido bumpearle. Uno pa' uno. A ver qué me hace. Bueno, pues tragedia. Menos mal que no ha ido algo. De hecho, va a flip. ¿Tú volando? ¿Qué vas? Sí. ¿Verdad? Esta de la estudio está bien. Joder, este tío que hace. Ya. Juan, Almare y yo. Esa es buena, eh. ¿Otra? A ver. No, el tío está fuerte. Este tío está fuerte. Bueno, pusiste bien el boost, está bien. Me ha robado el boost, ¿verdad? Me ha robado todo. 2-0. Ah, no me ha gustado. ¿Veas? Me ha escapado, tengo el turbo. Vale, está muy bien. Le meto aquí, le voy a bumpear. Esa es. Y mientras, voy a intentar aquí. Allá va con el balón en los pies. Nice. Ah, estoy fuerte hoy. Y ninguno lo podrá detener. Estoy fuerte, estoy fuerte. Hoy estoy vibing. Este va a clip por gol, eh. Estoy a topo el jefe de equipo hoy. Estoy a topísimo. ¿Qué es esto? ¿Este, este chico? ¿Te coges un vuelo y vas mañana a San Diego? ¿Cómo, cómo es esto? ¿Qué? ¿Este de la estudio? Vale, voy, voy. Estamos bien. ¿Te esquivo? Buenas tardes. Eh, te esquivo como he podido. A ver. Me sirve. ¿Otra? Me tiraba, pero no confiaba en... No, no, no te tire, no te tire. No te tire, no te tire, no te tire, no te tire. Voy a matar a este. ¿Este me la pasa? Me he bumpeado. Me han follado. Qué throw. Está bien. Reza al dios de Rogolio. Ahí voy. A ver, me sirve. Está mejor. ¿Otra? No, fake. No, si tonto, si tonto, si tonto. No, no, no. He hecho más de recovery. He hecho más de recovery. Creo que era God igual. He hecho fatal. Se me ha girado el cuello. Bueno, pero, pero... Tenías posibilidades de que no fuese gol si no te nalgueo, tío. Sí, pero... Pocas, la verdad. He hecho mal. ¿Ya es? ¿Esa es? ¿Otra? Vamos a llegar, eh. Me espero. Oye, pero este tiene God of Fifties, tío, que me gana todos. ¿Qué es esto? No tiene, eh. Vale. A ti. Bien, bien lanzado. ¿Medio? Sí. Vale, tengo poco. ¿Medio? Sí. Buen tiro. No me agodes. La dejo. Estoy por aquí. Vale, voy. ¡Ah, va chula! Va chula. ¿Qué atrás? He robado el busto, además. Está muy bien. Vale. Creo que la puedo meter, incluso. ¡Qué buena! Vale. Vale. Vamos muy bien, vamos muy bien. Bueno. Buen saque, la verdad. No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado, pero bueno. Me ha salido mal y de que me ha salido mal, ha salido bien. Ya sabes. Guay. Es que me he matado sin querer, tú. Bueno, tampoco lo ha hecho muy bien, eh. No, no. No, no. No, no. Se la ganó. Ahí está de atrás, está de atrás. Ahora podemos permitirnos un poco de show, ¿no? Vamos ganándote dos. Pues vamos con el show. Un poquito de goditor así, de teamwork, ¿sabes? Pa' ti. Te mato. Sigues. A esa no llego, eh. Me tengo que esperar. Está bien. Voy a contestar otro un poquito. No creo, ¿no? Que me haga un reset. No, no, no creo. ¿Qué me lo hace así? Vale. Sí, ¿verdad? Sí. No la mete, ¿no? Está mal colocado ese pavo. ¿Por aquí? ¿Por mí? Toma. ¡Ay, qué madre falla el reset! Aaaaah. Ah, estoy atrás ya. Qué buena. Un poquito de freestyle. Venga, nazgadita, pa' que vaya más rápido. ¡Respeta! ¡Respeta! No respetan ya los jóvenes del mío. Ya no respetan. Pa' ti, pa' ti. Vale. Toma, pa' ti. Un fake. Vamos fake, vamos fake, eh. Pa' ti. No, es que... Entra'le, entra'le. ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale otra! ¡Dale, voy, voy, ya voy! ¡Dale, voy! Pa' ti, pa' ti, remata. ¡Voy, voy! Remata, remata. He rematado. No había que rematar ahí. ¡Hostias! Toma. Muy padre, muy padre. La voy a aguantar. Me voy a esperar, me voy a esperar. ¿Pilla? Me estás viendo. Pilla esa. ¡Hostias! Pero... ¡Valiente! ¡Valiente! No, yo he confiado, he confiado, he confiado. Hago fake. Yo te pongo un pase de puta madre, todo a medio. Y tú lo que haces es mandarme una piedra a Tegucigalpa, tío. Tírate. No me queda turbo, no tengo turbo. Me lo he bebido. Voy a hacer fake, que este me... ¡Me cago en Dios! Estamos bien, estamos bien. Vale, estoy de ahora, estoy de ahora, sí. Ahí estamos. Te lo come, te lo come, te lo come, te lo come. Te lo come. Te lo come. Uy. Oh. Ha caído un coche por el lado, tú. ¿Otra? Toma, toma. Joder, vas a ir humilde, tú. ¡Esa, eh! ¡Qué bonita! Nah. Pero buena, nice. Te sigo. Mira cómo voy. Allá va, allá va, allá va, allá va. Estoy ganando los saques, pero es que no es el stake que yo he conocido. Mira, mira. Te voy a caer hace un poquito. ¿A ti? Esa es, esa es como jugamos. What a synergy, what a synergy, espectacular. Pichichi. Pichichi. Mira que el toque ha sido humilde, pero luego... Ah, el pase ha sido fuerte, el disparo imparable. Espectacular. Te sigo, te sigo. Y sigo yo cuando saques a tope, eh, mira. Es que no pierde uno, eh. No, no, es que... Lo siento, ¿sabes? Mira, hago prisma y todo. No, no. Y le doy otra, eh. Es a él. Ah, y yo a él. Tira atrás con low. De la gana estamos bien. Uf, Dios. Vale, no tengo boost, pero... Me va a robar, ¿verdad? Tengo 12. ¿Y que huele? Hago fake, eh. Sí, algo me ha estado bien. Perfecto, mejor. Muy bien. Me va a robar el boost. Bueno, me voy para atrás, eh. Cojo pads. Bueno, no te lo dejo. Está bien, está bien. No hago preyap, entonces. Hago un poquito de amago. Tengo, tengo. Tengo el trash con 40. ¡Ay! He fallado huequetas. Puedo llegar yo, eh. Puedo llegar yo. Muy bien. No tengo nada más, eh. La H. Esa es... Y la sigues. Tienes tiempo. Lleva una hora. Ok. Está bien. Voy a hacer fake de que me tiro para que me la pase. Muy bien. Me ha caído un coche encima. Ahí tienes. Hago tiempo aquí. Muy bien. Qué mierda, Nech. Ojo. La caga. La caga otra vez. A ver, ¿me sirve? Muy bien. ¿Dónde? Uh. Qué mierda. Ojo, te la deja. No, te están dejando. Pero, ¿qué están haciendo? Qué carajo. Ese tío está bailando delante mía para rayarme, ¿sabes? Porque no le ha dado una bola en 10 minutos, ¿sabes? Joder, tú, mira. Otra vez, tú. Qué cocuta. Pues casi, casi me creo que le iba a dar. Hasta que he dicho, no, pero ¿qué haces? Imposible que le dé. No, pero lo importante de todo esto, ¿sabes qué? Si agarramos esto, ya estamos top 4, eh. Hasta luego. Es verdad. No llego, amigo. Se me ha vuelto a desconectar el mando, tío. Yo creo que de verdad es cuando... Cuando aprieto demasiado puesto el mando. Tienes que aguantar durante unos minutos. Bueno, pues tengo 0. Estoy aguantando como puedo, eh. Lo juro. Aguanta, aguanta. Pero baja, cabrón. Vale, ya estoy. Estoy, estoy, estoy. Estoy, no te preocupes que estoy. Ahora ya no tengo más. Ya estoy vivo, ya estoy vivo. Yo tengo 0. Vale, pues voy yo. Vale, a ver. Tengo esperarme porque tengo 12. Yo tengo un poquito de turbo, está muy bien. Toma gol. ¿Puedo trepidar? Vale, me sirve también. Voy a hacer fake challenge. La pasa y me voy para atrás. Oye, ¿y este bus quién me ha robado? ¿Quién me ha robado el bus? No he sido yo. Ojalá. Vale, tengo 12. Vale, yo tengo más. No tengo. Esa es. Esta partida estás fuerte tú, eh. Voy a hacer fake. He cagado el reset. Muy bien. Vale, estamos bien, voy yo. Tengo oportunidad. Voy a hacer fake primero. No lo he matado en mi vida, pero. Eh, me han matado a mí. Te van a matar a ti, eh. Hostios. Vale. No puedo ir a por él. Si podía haber ido. ¿Me matas? ¿Qué agarrando a este? Tengo 40. ¿Años? No, no. Tantos no. ¿Eh? Sigo. Muy bien, muy bien. Ok, otra vez. Sigo. Muy bien, está fuerte. Ay, no me ha entrado. A ver si se lo mato. No me meto, no me meto. No me meto. No lo mato. Yo llego antes. Esa es. Adiós. Está bien, está detrás. Tengo porterío. ¿Se la come? No se la come. Esa sí que no. Está muy buena. Está detrás. Voy. ¿Vas tú? Pues no he confiado, la verdad. Pero está bien. Me parece bien. Tengo 13. Ahora paga las consecuencias. Esa es. No, no confiaste. Es que... Mira, mira. Mira, mira. Mira a dónde voy. A por él. Uy, que me voy. Está bien, voy yo, voy. No, no voy yo, no voy yo. Me cago en Dios. No, estás muy fuerte, eh. ¿Qué es esto? Pero tío, ¿por qué? Porque tú estás borracho. No, no. Tú ya, tú ya. Mira. Free shot. ¿Cómo que tú ya? No tengo turbo, niño. Pues voy yo. Medio, medio. Vale, vale. Allá va. Hostias. No va a gol, no va a gol, no va a gol. Guárate, esa, ¿no? Esa, eh. Joder, pero... Otra, otra, otra. Otra. A ver, a ver. A ver, a ver. Me han matado. Espérate, no pasa nada. Ahí me te peco. Voy yo, voy yo. Medio atrás. ¿Estás medio? Vale. No, me he ido atrás, lo siento. Ojo. Tío humilde. No, free shot, eh. Para abajo. ¡Vamos! Dale, locos, eh. Te has convertido en queridos nabas, eh, en esta partida. Oye, miré a este partido, eh. No, no, así. 200 puntos de Rodri. 3 goles, 4 salvadas. 3 medallas al mérito. No, no, fuerte, fuerte. De nada, eh. No, para que sigan hablando los haters, eh. Dime, dime. No te oigo, estate. Claro, desde tan abajo, ¿no? He intentado, no pasa nada. 3 a 1. ¿Hola? ¿Me escucha ahora? ¿Están abajo estoy? ¿Hola? ¿Me oye de verdad? ¿Hola? 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 No pasa nada, me lo hago. ¿Se da caído? No me jodas. Lo que estoy en el de Rodri murió. Mira, pues aquí sigue jugando como un máquina, eh. ¿Qué? En serio, yo he pensado que me estaba vacilando o algo, tú. Vamos a ganar este partido. F Rodri. Hostias. Se ha caído el stream a Rodri. GG. Bueno, al menos hemos ganado.